Hola gente, nosotros somos Leandro y Akuda en Coffin y venimos a adelantarles detalles de nuestro próximo EP que va a salir el 8 de octubre. Este EP fue diferente para nosotros al momento de componerlo porque nos agarró en medio de la pandemia y tuvimos que empezar a componer a la distancia y antes ya teníamos un par de temas y nos habíamos juntado a componer. Realmente empezamos la composición al volver de nuestra gira por Europa 2019, creo que los primeros riffs salieron de la canción Inverted Warrior que es uno de los adelantos y fue creo a finales de 2019 empezamos a componer y escribir los nuevos riffs y nos agarró la pandemia después de febrero, volvimos de Chile y al toque, al toque empezó el de 40. Así bueno tuvimos que terminarlo de componer a la distancia, bueno le agarramos la onda a trabajar por Zoom. Sí, primero armábamos un par de ideas nuestras, cada uno por su lado y después armábamos una reunión en Zoom y decíamos bueno ¿cómo armamos esto? La mitad del disco fue que lo terminamos, algunos detalles que ya estaban casi listos y creo que dos temas completos los terminamos de escribir directamente a la distancia. Así que hasta que lo pudimos tocar con la banda nos demoró un tiempo. Es más, la presentación que tuvimos durante la pandemia en el Jersey Fest, presentamos Inverted Burial, fue la primera vez que lo tocamos y lo tuvimos que ensayar todo a la distancia porque todavía no se podía reunir, entonces no había ensayos en la sala, lo tuvimos que practicar cada uno por su cuenta. Además todos vivimos en ciudades diferentes. Claro y lo grabamos cada uno por su cuenta y luego se compaginó todo, igual es una toma en vivo pero todo por separado, o sea algo inédito para nosotros. Este trabajo lo tratamos de producir muy cuidadosamente con respecto a los gráficos. Intentamos que cada idea, cada letra, cada lírica de las canciones tenga un acompañamiento gráfico. Si se quiere trabajamos con Adrián Longinus de Atmosfera Art y bueno le pedimos que nos trabajara el arte de tapa primero y nos gustó tanto el trabajo que dijimos bueno, como tenemos tiempo porque se nos estiró la salida del disco y dijimos bueno mamá, hacer un arte para cada canción, cada canción cuenta una historia o tiene alguna lírica interesante, entonces vamos a tratar de sustentarla con un dibujo que vaya en el bucle del disco. Y también le dimos un poco de libertad a la artista, o sea lo buscamos porque nos gustaba su estilo y le dimos la libertad, le transmitimos las ideas y le dijimos bueno, fíjate más o menos qué es lo que te surge. Cada una de las canciones se trabajó junto con él también porque bueno, le pasábamos la letra entera y decimos mira, queremos, de esto se trata la letra, fíjate que podemos mostrar acá y bueno, lo borramos muy bien la verdad con el Adri. El EP arranca con To Thou Ancient Death, una oda al death metal de los 90, el death metal vieja de escuela, nuestra influencia más grande y bueno, más que nada vos te encargas de las letras pero lo que quisimos hacer fue como un escuadrón del trash versión death. Lo decíamos en chiste primero porque es bueno, el escuadrón del trash es un clásico. Claro, el que conoce Tunk Teno sabe de lo que hablamos y bueno, esos nombran a las bandas que lo influyeron, nosotros quizás no nombramos a las bandas pero sí es un homenaje a los discos que nos marcaron. Entonces, cada parte de la canción o durante toda la canción se mencionan discos clásicos del death metal europeo y americano también porque tenemos algunas influencias de los toques. Quizás no en el sonido pero sí en el toque, en algunas partes de la composición así que quisimos hacer eso a modo de tributo ¿no? Y bueno, también el arte de ese tema se ve a la muerte sosteniendo un ataúd en el que se ven imágenes de tapas clásicas del death metal. Lo van a encontrar y van a poder ver disco por disco cada imagen. Incluso, incluso hay otros que por ahí no están en la letra pero que sí son discos importantes para nosotros, bueno, de Three Sides, de Cannibal, de Dismembered, de Entomb, de lo que se le imaginen lo van a encontrar ahí, así que cuando vean el arte van a buscar ahí, van a ver qué les sugiere. Después, ¿cuál? La segunda canción de Thor o Scattered by Walters, habla de la entierra en el cielo, que es un ritual tibetano en el que el cuerpo de la persona fallecida no se entierra ni se crema, sino que se lo coloca en la cima de una montaña para que su cuerpo, para que sea devorado por los... Los cuerpos. Por los cuerpos, no, por los... 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 Ahí está, ahí está. Ahí está. Y se llama, bueno, en tierra en el cielo, por bueno, los tibetanos, la mayoría son budistas y este ritual tiene que ver con el... Con el budismo y la creencia de que el cuerpo no es sino un envase que no tiene ninguna función después de muertos. Son simplemente un contenedor del alma, entonces esa alma que transmigra y que va a reencarnar es lo más importante. Entonces el cuerpo pasa a ser alimento de las aves, salud. El cuerpo pasa a ser una... la función de alimentar a un ser vivo y bueno, eso. Tema 3, Inverted Burial. Ese fue el primer tema que salió, como dijimos antes de este P, que la historia está buenísima. Bueno, Leandro es el que escribe las letras, pero esta es la primera que nos transmitió y nos contó de que, como dice el nombre, es un entierro de cabeza. Así es como un castigo. No sé si nos podrá explicar mejor, profe. No, es como decís vos, era un castigo que se le imponía en Inglaterra precisamente a los suicidas. La religión en ese entonces consideraba al suicidio como una blasfemia, entonces se lo seguía castigando. La persona que había sufrido tanto como para suicidarse, se lo castigaba enterrándolo cabeza abajo, fuera del cementerio, como para desanimar a la gente que podía llegar a cometer algo así. Se llamaba el felo de C, era un delito. Y bueno, de eso habla la letra de Inverted Burial. Un entierro cabeza abajo, si se quiere. La canción número 4 es la del videoclip. Great Desires. Mi tema favorito. Sí, creo que de todos, nuestra canción favorita del EP. Y bueno, esa canción es como una continuación de la canción Epitaph de nuestro primer álbum, que es como una especie de despedida de una persona que acaba de fallecer y está dejando sus últimas palabras. O sus deseos, sus epitafios desde la tumba. Es alguien que se despide de sus amigos, de sus seres queridos y bueno, un poco cuenta de eso y tiene ahí un par de bocadillos interesantes la letra. Así que si la quieren leer está en nuestro canal y obviamente en el bucle de nuestro trabajo. Este tema lo hicimos 100% a la distancia también. Exactamente, este tema fue completamente compuesto a la distancia y fue el tema que trabajamos mucho antes del video, porque el video lleva una preparación extra. Sí, 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 sí. No solo la producción gráfica del video y el vestuario, sino cómo tocarlo en vivo, cómo tocarlo para grabarlo, eso fue interesante. Sí. Ha sido un tema que tiene mucho trabajo. Tiene mucha historia, Great Desires. Sí, sí. Lo que nos deja en el último tema del EP. La última canción es la que encierra la idea del nombre o del título del EP, que es Clock of Despondency, un manto de abatimiento, de tristeza. Cuenta la historia del cerro Colchiquí o Charalqueta, que es un cerro que se encuentra en el Valle de Hongamira, en la provincia de Córdoba, que es muy conocido porque tiene una historia muy trágica de sus comienzos, bueno, de nuestra historia como de la América... Colonizada. Después de la colonización, exacto. Bueno, después de los ataques de los españoles o de la llegada de los españoles, por defender su territorio, los indios como chingones o los aborígenes como chingones, terminaron suicidándose desde este cerro y el cerro pasó a llamarse desde algo así como el cerro de la felicidad o de la abundancia, se terminó cambiando su nombre al cerro de tristeza y al manto del abatimiento o de la sangre. Bueno, cuenta una historia bastante triste y tiene que ver con el título y con el arte gráfica del EP, que lo van a ver ahí reflejado, se ve el cerro, se ve un poco las almas que escapan. Exactamente, las almas escapando y yendo más allá, no queriendo ser vencidas y sometidas, sino que prefirieron, bueno, suicidarse y matar a sus hijos junto con ellos y a sus ancianos, digamos. Bueno, de eso es la letra de esa canción. Una cosa que me gustaría dejar en claro es que tratamos siempre de meter un poco de la cultura autóctona de nuestra provincia. En Casquet tuvimos el tema del monumento, que para los que no sabían está, bueno, hay un tema y el concepto de la tapa también está basado en una historia cordobesa. Y bueno, y acá en Cloak lo volvimos a aplicar. Tal cual, tal cual. Y bueno, para el que le interese un poco más puede leer, todo esto está en internet, está documentado, hay mucha, mucha información al respecto y nos parece que, bueno, podemos, más allá de una historia que se puede ver macabra o que suene bien por las palabras, cuenta algo más y puede despertar por ahí el interés de alguien que quiera saber un poco más al respecto. Este P también tuvo una cosa muy importante para nosotros que es que fue mezclado por una eminencia en lo que es el sonido del death metal para nosotros, que es Thomas Skogsberg, que es Thomas Skogsberg, que mezcló los primeros discos de Entomb, Nihilist, Dismember, Grave, un montón de bandas de esa tanda. Una leyenda al tipo y bueno, para nosotros también fue como, tuve una aventura de trabajar con él. Lo que buscábamos también, por qué elegimos mezclar estos temas con él, es porque nuestro sonido tiene una reminiscencia vieja escuela, y nos parecía que una mezcla con un sonido más moderno, no sabíamos si iba a quedar bien con las canciones y bueno, qué mejor que el número uno para hacer esto. Bueno, no se olviden que a partir del 8 de octubre van a estar disponibles nuestros discos en formato DigiPack, a través del sello Disembodied Records, también va a haber merchandising de la banda y del EP en remeras y gorras. Así que bueno, esperemos que les guste, esperemos que puedan disfrutar del álbum y nos estamos viendo pronto en vivo. Gracias Disembodied, gracias Heresy, nos vemos, gracias gente. Aguante.